Me recordó. Él me está haciendo cosas muy raras, por favor. ¿Qué? Juan Pablo. Le pegó bien duro su distanciamiento con Yola. Bueno, con decirte que ya ni comer quiere. Pues eso sí está canigo. Lo importante es que el niño reciba la mejor atención. En eso estoy de acuerdo. Por eso voy a llevarme a mi hijo a otro hospital. No puedo soportar la idea de que sea suya. ¡Maria! ¡Maria! ¡Una enfermera, por favor!